Que me hizo usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar, yo te pase a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, atrás nos espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, atrás nos espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve, sude en la parte atrás Aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos, no importa el ambiente Donde sea, no comemos, no hay planificación Porque a ti la situación te descontrola y no es forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar, atrás nos espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que perreamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en pan No nos fue el ato que como un piano, tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más A ver, pues no sabemos, no me sueltes y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservas del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La grana, tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La grana, tú eres la skee-aza Un gencho Con leona Estás bloqueando un número y va a estar perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice versa Pa' todas las nenas perversas Ey Atao Con los fucking sensei Two words entertainment Yeah En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey Dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo te asumer Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Te chese, no sé, bebé Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa'le escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Sé que no salvo Y mi amiga Que te va a Castigo Tanto 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 Face No O Pet Lo Quiero Decir Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la seca Algo bebemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la seca Algo bebemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo ¡Suscríbete! 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 Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso Tírame un besito de adiós Ya te he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción Monseca iré una velada entre tú y yo Y martes te hago mi novia en París By Wednesday you love me the way you should be Y el jueves el anillo to my knees Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final All I need is seven days, boo Ay, chichi Voy a llorar Y le gusta mi bachata, amiguita Volvió El chico de las poesías Gusto yo Un cariñito, una semana es suficiente pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuánto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te llevo El domingo empieza el juego de seducción Monseca iré una velada entre tú y yo Martes te hago mi novia en París By Wednesday you'll love me the way you should be Y el jueves el anillo to my knees Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Swag on another love me And we find out ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!